El Día de la Carrera debajo del arco, los competidores que nos vamos bailando, a la 15 segunda batalla, largando, 3, 2, 1, pierda. 3, 2, 1, pierda. Buenas tardes, un buen aplauso para todos los chistes, buen sábado a los corredores de Navarro y disfrutamos de música en vivo acá, en la previa de la carrera. ¡Bienvenidos a una temperatura tan maravillosa, sin viento y el cielo totalmente... ¡Efectas las burbujas para la largada! ¡Cuando el reloj marque el acero con el sano se da 27 minutos de fe! ¡Mierda! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Agradecemos a la proximidad de Villa General Belgrano y a toda la gente que hizo posible que hoy la barca sea realidad.